El mejor precio de Virtus Highline 2024 está aquí en Área BW. Virtus Highline 2024, el más equipado que tengo en este momento, el mejor precio lo tengo aquí en el canal en Área BW. Suscríbete para que lo puedas estrenar con este precio y además para que te lo puedas llevar con este kit de promociones y beneficios que tengo exclusivamente aquí en el canal y exclusivamente en este momento, solamente en stock me queda uno, un paquete de beneficios que este es el tuyo cuando estrenes Virtus. Tenemos prácticamente solamente esta semana para poder facturar tu coche para que te lleves todos estos beneficios y el precio. Es el mejor precio que existe y está aquí en Área BW. Para que lo puedas apartar, mándame un mensaje de WhatsApp 5587972577 para que te pueda registrar en la lista para que recibas tu kit de beneficios y el precio me encanta porque solamente te lo llevas por 380 mil pesitos en precio financiado, dígase crédito, premium credit, Volkswagen ya o en planes de arrendamiento a través de servicios financieros Volkswagen. Virtus tiene motor turbo, 115 caballos, todo viene en LED, los faros, las luces de marcha diurna, las calaveras y también te va a agregar un juego de faros antiniebla con función de curva, tienes embellecedores en cromo en la parrilla central, en la parte baja de la fascia, rines 17 pulgadas en aluminio pulido bitono con monitoreo de presión de aire, tienes también frenes de disco ABS, aquí un banderín de la versión Highline, los espejos laterales se abaten electrónicamente, luces direccionales integradas, son de ajuste eléctrico, tienes manijas con acabados en cromo con sistema de apertura Kiles Access para la llave de presencia y en la parte trasera quiero que te des cuenta de las dimensiones que es un sedán muy estético en el tema del diseño, muy amplio, muy cómodo y muy seguro porque tiene 5 estrellas en seguridad ante el Latin Cap, tiene 6 bolsas de aire, asistente de colisión frontal, frenado de emergencia, tienes control de velocidad crucero, tienes también en la parte trasera sensores de estacionamiento, cámara de reversa y la plataforma MQV de Grupo Volkswagen que es la misma que tiene Tiguan, la misma que tiene Jetta, que tiene Taos, etc. Por la parte trasera nos vamos a encontrar muy, muy, muy buen espacio, los asientos vienen en piel con costuras, perforados, ergonómicos, inclusive en la banca trasera te va a abrazar muy bien en los costados, tienes descansabrazo central con portavasos, cabeceras independientes, en la parte trasera las luces de lectura son individuales, ya en LED hay agarraderas, ganchito y tienes anclaje ISOFIX para la silla de tu bebé, vienen un poquito inclinados para tu mayor comodidad, son muy cómodos para viajes largos, el túnel de transmisión es bastante bajito, tienes revisteros, tienes salidas de aire acondicionado y puertos de carga USB tipo C. En este Virtus Highline te vas a encontrar luz ambiental en color blanco en esta parte del tablero, en las manijas adentro tiene también luz de cortesía en las cuatro manijas en color blanco y aquí también tienes proyectada luz de cortesía, luz ambiental en color blanco que hace que el carro se vea mucho más refinado, que se vea más estético en los interiores y cuando lo conduces en la noche, tienes tu control de luces 100% automático aquí con regulación de altura para los faros principales, esta es la bienvenida o el stand-by del cuadro de instrumentos que es digital y puedes cambiarlo aquí con el botón de View. Algo que me encanta es este botoncito, que es el ordenador para generar comandos de voz a través de la interfaz de la pantalla central multi-touch a color de 10 pulgadas que tiene la función de Volkswagen App Connect inalámbrico, disponible para Android Auto y Apple CarPlay. Aquí con esta función de los comandos de voz puedo indicarle que me realice llamadas telefónicas, que me realice búsqueda de canciones a través de Spotify o la plataforma musical de mi preferencia y que también realice rutas de navegación 100% automático a través de los comandos de voz. El volante es multifuncional, forrado en piel con costuras, con una dirección súper, súper agradable al manejo. Tienes tu sistema y es un panel del Climatronic, es digital automático, aquí está su pantallita. Tenemos también cargado inalámbrico para smartphone, puertos de carga, aquí abajito. Y la transmisión es automática Tiptronic de 6 velocidades, tienes modo automático, modo sport, y modo manual hay un botón de encendido del motor, tenemos toma de corriente y tenemos portavasos, un descansabrazo central acolchado con costuras que se puede deslizar. Y esta es la vista de mis asientos principales, también me encanta el diseño, están súper cómodos. Tienes quemacocos con su cubierta, también es bastante gruesa, entonces también esto para el tema del calor te va a soportar bastante. Tienes tus mandos del quemacocos, tu espejo retrovisor y es antideslumbrante automático y tienes sensor de lluvia. Entonces es un coche bastante, bastante bien balanceado, que trae el mejor precio en este momento, con todas las promociones disponibles y con solamente un stock ahorita. Para que ya lo puedas apartar hoy mismo, mandame un mensaje de WhatsApp para el kit de promociones. Nos vemos hasta la próxima y adiós.